Me invades con tu gracia Mi corazón conquistas, mi alma llena está Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy Nada tiene sentido si no es por ti Te rindo a ti, mi voluntad Que tu reino venga Pues todo lo que deseo eres tú Cuando débil soy, eres tú Mi fuerza en la debilidad Que todos puedan ver tu luz Mi Dios eres tú Mi libertad eres tú Que luz me da Y todo lo que soy Para amar por ti Dios hazme transparente, refleja en mí tu amor Que toda gloria sea solo para ti Te rindo a ti, te rindo a ti Mi voluntad, que tu reino venga Es todo lo que deseo es todo lo que deseo Mi Dios eres tú Mi Dios eres tú Mi libertad eres tú Mi fuerza en la debilidad Que todos puedan ver tu luz Mi Dios eres tú Mi libertad eres tú Que luz me da Y todo lo que son Y todo lo que son Y todo lo que son Mi libertad eres tú Mi libertad eres tú Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Pues todo lo que deseo eres tú, como débil soy, eres tú Mi fuerza en la debilidad, que todos mueran de tu luz Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú Mi luz me da y todo lo que soy, la ama por ti Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú Mi fuerza en la debilidad, que todos mueran de tu luz Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú Mi luz me da y todo lo que soy, la ama por ti Oh, 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 oh Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, que luz me da y todo lo que soy, la ama por ti Y todo lo que soy, la ama por ti Y todo lo que soy, la ama por ti Y todo lo que soy, la ama por ti Siempre quiero más Siempre quiero más De tu grandioso amor Quiero más y más Señor No puedo escapar No puedo escapar No puedo escapar Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú Pues no hay nadie como tú No puedo escapar Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú P compatible arena como tú Lo que sea Siempre quiero más Siempre quiero más De tu gran gozo amor Quiero más y más Señor No puedo escapar No puedo escapar Pues te he podido ver Y yo no quiero volver Quiero saber dónde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú No hay nadie como tú Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón No hay nadie como tú No hay nadie como tú Amén. Amén. Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Cristo te amo, Cristo te amo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Eres Santo, Santo Cristo te amo, Cristo te amo Tú eres Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Cristo te amo, Cristo te amo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Cristo te amo, Cristo te amo Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú No hay nadie como tú Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay otro amor No hay nadie como tú No hay otro amor igual Pues no hay nadie como tú No hay otro amor igual Pues no hay otro amor igual Cristo te amo No hay otro amor igual No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Cristo te amo, Cristo te amo Cristo te amo, Cristo te amo Cristo te amo, Cristo te amo Quiero estar donde tú Quiero estar donde tú Quiero estar donde tú estás Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú Pues no hay nadie como tú Quiero estar Quiero estar donde tú estás Quiero estar donde tú estás Perca de tu corazón Pues no hay nadie como tú Quiero estar donde tú estás Pues no hay otro amor igual No hay otro No hay nadie como tú No hay nada como tú No hay nada como tú No hay otro amor como tú y yo Ningún amor se compara a ti Solo tú, solo tú Llenas todos nuestros corazones Jesús Solo tú, solo tú 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 No hay nada como tú No hay nada como tú No hay nadie Tú lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí Santo, Santo, Cristo te amo Cristo te amo Santo, 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 Santo Santo, Santo Cristo te amo 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 Cristo te amo